Nuestro invitado del día de hoy, Alberto Monge, nos está proveyendo de información importante con respecto al agua y nos hablará ahora de los generadores de ozono que sirven para purificar el agua. Amigo de Hispani Ru, continuamos con la grata presencia de Alberto Monge que nos está hablando con respecto a lo que es el agua. Dime, con respecto a los equipos que son para purificar el agua a través del ozono, hay equipos pequeños pero también hay equipos que son, se podría decir, industriales para vender el agua, se podría decir, que estamos mostrando en estos momentos en la pantalla y que te pertenece a ti, es algo que tú creaste. Sí, tenemos dos divisiones, ¿no? Una de los equipos pequeños que nosotros importamos y distribuimos aquí en Canadá y que tienen aplicaciones como las que ya expliqué. El otro es el departamento de servicio móvil de purificación de agua. Es para ofrecerlo al público, a los interesados específicamente en invertir en este tipo de industria o de empresa. ¿Por qué? Por los resultados y los beneficios que aporta la sociedad en cualquier lugar del mundo. Cuando yo he hablado de esto, por ejemplo, en Latinoamérica, y cuando he hablado de esto también inclusive para la gente del cercano oriente, ellos se interesan muchísimo porque se trata no de un sistema tradicional como es el de envasado en una planta de botellones de agua que todo el mundo conoce que todavía existe aquí en Canadá y luego el transporte a domicilio. Ese no es el sistema, esto reemplaza al sistema y como podrás mostrar al público, televidente, son estas máquinas que toman del agua, de la tap water del cliente o de quien ha pedido el servicio. Este es un servicio móvil de envasado domiciliar y se la purifica. Entonces encaja dentro de todas las regulaciones de los países, porque todos los países en el mundo garantizan que el agua que purifican es buena, ¿correcto? Entonces lo que se vende es un servicio de purificación, no se vende agua. Y ese fue el plan piloto que se realizó en Perú, en donde estuve seis meses y pude tener excelentes resultados, incluso se vendió una franquicia temporal, pero en este momento el interés es encontrar inversionistas que quieran encargarse de la producción en el país que quieran y en la zona que quieran. El agua que se toman estas botellas de plástico, tengo entendido que estos químicos del plástico son tomados, si es que el agua está envasada por un largo periodo de tiempo, ¿no? Sí, sí, naturalmente. El problema tiene varios componentes. Es decir, cuando se embotella el agua, el agua está hecha para estar circulando, para estar en movimiento. Por eso se habla del ciclo del agua. Entonces cuando se almacena el agua, después de unos pocos días empieza a dañarse, digámoslo en términos sencillos, a dañarse, y finalmente se vuelve como fangosa, y se ven con lo que nosotros decimos popularmente como algas o cosas así que se le forman ahí. Este es el problema del agua. Por eso es que los que producen agua embotellada, les añaden químicos que las conserven. Entonces si cualquiera de nosotros observa una botellita de agua, va a ver que tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio. Además ha sido empobrecida porque los procesos de filtración, entre otros, por ejemplo, la reverse osmosis, atrapa los minerales y empobrecen el agua. El agua se vuelve acídica, lo cual descompensa el pH del cuerpo. Entonces mire todas las complicaciones. Y el pH tengo entendido que cuando uno no tiene buen pH en el cuerpo puede causar cáncer, ¿no? Efectivamente, hace más o menos 50 años el doctor Barbour Alemán recibió el premio Nobel de Medicina y lo recibió porque él dijo que la cura del cáncer era nivelar el pH. Yo simplemente estoy tomando información, yo no soy un experto en el tema, pero cualquiera lo puede ver. Y el pH del cuerpo se daña cuando se toma cualquier, o se ingiere cualquier agua acídica o cualquier otro alimento acídico. Tengo entendido que tú has estado en Alemania, porque tu hijo es un profesional muy competente allá como ingeniero de sistemas, y me decías con respecto a las plantas de agua, de tratamiento de agua de Alemania, son excelentes y utilizan este mismo sistema. Bueno, básicamente lo que yo pude observar y me sorprendió es que siendo los alemanes los descubridores de la aplicación de la saturación de oxígeno o de ozono para la purificación de agua, no encontré que estuvieran interesados, no se veía que ellos estén promoviendo el uso doméstico del agua o de oficinas o en negocios pequeños, no. Lo que encontré es que ellos tienen la industrialización de equipos muy grandes para alimentos y para plantas industriales grandes, eso sí lo hacen. Y lo que sí vi fue que el agua, por lo menos en Hamburgo, donde permanecí más de dos meses, vi que el agua que sale por la tubería, la tap water, salía como espumosa. Sí, 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 de hecho tenía mal sabor. En ese sentido, aquí en Canadá tenemos el agua que sale un poco mejor, obviamente. ¿Y esta agua se la toma? Sí, ellos tienen sus filtros, como cualquier gente, las personas utilizan, es muy popular el uso de los filtros, pero no tienen, de hecho pude vender equipos pequeños, ellos no tienen los purificadores que nosotros tenemos aquí, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos filtros, que generalmente ha sido vendido en gran cantidad aquí en nuestros países, con respecto a estos equipos de ozono? Debe haber una gran diferencia, me imagino. Bueno, ok, buena pregunta. El negocio de los filtros, es como lo estoy diciendo, es un negocio bueno, porque la reposición es muy frecuente. Tiene el inconveniente de que tiene un espectro de servicio mucho más pequeño, atrapa residuos o cuerpos extraños del agua, más grandes, y hace otros efectos en la purificación. Porque generalmente los que pueden portarse mejor son de celulosa y carbón activado, pero también se vuelve un foco de infección. Porque las personas hoy día no tienen tiempo para controlar cuando el filtro debe cambiarse. Y al poco tiempo se satura con una cantidad de suciedad. Bueno, yo he visto sitios y casas donde el filtro lo han tenido por más de dos años. Uy, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, eso pasa y entonces se les vuelve un poco de infección y de enfermedades. Entonces, en lugar de ayudarlos, los perjudica. O sea, en este caso, en este equipo no hay que cambiar nada. Nada, simplemente tratar el agua con el ozono. Absolutamente. Y criticarla, ¿no? Sí. Por eso vivo entusiasmado con el sistema, porque mira más el beneficio del consumidor que el beneficio económico que nos pueda rendir, de hecho. ¿Qué te parece si después de estos cortes comerciales nos vas a dar más información con respecto a este equipo y cómo poder contactarse contigo? Y si alguien está interesado, llamarte, website, email, que nos vas a dar más adelante. ¿Ok? Con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!